Hola, ¿durante ese tiempo te embarazaste? No de Alan. Durante toda mi vida inmoral, siempre usé anticonceptivos. Hubo una sola ocasión que iba a jugar un juego muy popular en el espectáculo. Si yo me embarazo de este, cuando se me acabe la carrera, tengo, me aseguro, con uno o dos hijos, tenemos ahí un nexo, me va a tener que mantener, cuando ya no pueda tocar el violín ni zarandear, me va a tener que mantener. Entonces voy a dejar las pastillas, le voy a meter gol. Entonces lo he dicho. Le voy a meter gol. Y luego le digo que estoy embarazada y que tiene que cargar conmigo. Y como dice que me quiere, porque yo soy la casa chica, pues entonces que se porte con responsabilidad. Pero en una ocasión, pensando en que Olga Briskin era amada, qué buen chiste, respetada, respetada, apreciada. Se me ocurre confesarle al galán, fíjate que te quiero tanto, mi vida, que quiero tener un hijo tuyo. En ese momento, mi amada, salió el que compraba el producto, porque yo era un producto, me dijo, momento, usted no va a hacer nada que yo no le ordene. y en el momento en que usted se embarace, señora, yo misma la llevo para que le hagan un regrado, porque yo no la tengo aquí para que me dé hijos. La quiero para que me dé placer. ¿Te gustó la respuesta? ¿Qué sentiste en ese momento? Que era una prostituta y nada brillante, mami. Que era una prostituta fracasada. Dije, ni siquiera eso haces bien las cosas, mija. ¿Para qué le dijiste? Le hubieras metido gol. Sin embargo, un buen día decidiste ser mamá. Pues me llegó el regalito, no. ¿No estaba planeado? En el año... 84. Yo tenía cita con el licenciado alemán Velasco para un nuevo comercial en el Hotel Continental donde estuve ocho años. Y cuando voy a salir del hotel empieza un terremoto tan, pero tan fuerte, tan fuerte que tuve una visión. Me sostuve en la puerta y lo vi como se desmoronaba el hotel. Pero lo vi. Entonces pasó el terremoto, llego con el licenciado para hacer una prórroga de contrato. Pero ahí la mente me cambió la jugada. Dije, le voy a renunciar. O sea, yo iba a prorrogar. Vengo, licenciado, vengo a decirle que en diciembre de 84 termino mi contrato con el Hotel Continental. Estás bromeando, estás ganando mucho dinero. No estoy bromeando. Yo tenía romance con mi bailarín Joy Doucette. Entonces me dice, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos? Porque esto se acabó. Entonces me dice mi pareja, me dice Joy, y dice, ¿y por qué no nos vamos a Nueva York? Porque yo lo conocía en Nueva York. Digo, good idea. Vámonos a Nueva York. Dije, en ese momento le voy a hacer realidad a mi papá su sueño de que su hija estudie en Yuliar de Nueva York como él para ser egresada y volver a lo que siempre he querido que es la música clásica de concierto. Vámonos a Nueva York, viejo. Afortunadamente estaba el dinero muy bien. Todo aparentemente estaba muy bien. La manchonzota, mi mamá con 20 sirvientes, todo estaba aparentemente bien. Llego a Nueva York, voy a hacer la audición de Yuliar. Cuando estoy preparando la audición siento un mareo. Enero de 85. Como que no me está sentando Nueva York. Pero no le tomé importancia. Seguí practicando. Y en ese momento digo, no, espérate. Me voy a hacer unos análisis ahí en Nueva York. que tenemos departamento rentado todo. Seguí pregnant. Estás embarazada. ¿Really? Lo leía y lo leía y decía positivo, 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 positivo. Me vuelve a cambiar la jugada. Entonces digo, no, 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 espérate. Vete a tu casota de México. Vive tu embarazo tranquila. Le dije a Doucette, yo no sé, compadre, pero yo voy, yo voy a, no sé si tú quieres ser papá, pero yo voy a ser mamá. Es contigo, sin ti. En ese momento se me acabó la vida privada, mami. Nadie se había Todos encima de la cara, cuando se enteran algunos empresarios, amigos, que ya estaba en la brisca en México, empiezo a hacer algunas cositas. Pues para estar en actividad y tener algo ahí extra. Porque me encantaba, me encantaba el dinero. Cuando de pronto un empresario me dice, oiga, como que su cintura ya está un poquito más anchita. No será que usted está embarazada, porque yo no la contraté embarazada. Yo quiero una bebé con su bikini que se zarande bien sabroso y que se sacuda como licuadora. Eso fue lo que yo contraté. Si usted está embarazada, la voy a demandar y me va a devolver mi dinerito. Entonces, afortunadamente le pude devolver el dinero. Le dije, sí, sí, estoy embarazada, señor. Yo no sé de dónde salió la noticia en México que la Olga Briskin se había embarazado. Y ahí empezaron todos los rumores. Oye, ¿será del bailarín? Fíjate, qué vergüenza. Lo bueno es que ya Alan sabe todo esto y lo ha entendido y lo ha manejado con sabiduría. Fíjate, qué vergüenza. ¿de quién será el hijo de Olga? ¿Será de Chana? ¿Será de Juana? ¿Será de Merrón? ¿Será de Sandía? ¿Será del bailarín? ¿O será de aquel? ¿O será de aquel? ¿De quién será el hijo de Olga? Qué vergüenza decir esto en cámara, mamá. Entonces viví un embarazo difícil en ese sentido de imagen pública. Pero yo me acordé que yo misma me había convertido en un producto por voluntad propia. La diferencia de mi nueva vida es que yo sí me enamoré del papá de mi hijo. Porque ahí no había qué le iba a sacar al empleado. ¿Qué le iba a sacar con trabajo? Hazme un descuentito por favor. Mis principios son que yo tengo que sacar ventaja de ti, manito, pues un descuentillo. Pero me siento contenta de haberme enamorado de la misma manera que Elias Briskin se enamoró de mi mamá de manera incondicional. Haya o no haya, proveas o no proveas, tengas o no tengas, tú eres el hombre de mi vida, tú eres el papá de mi hijo, yo te amo a ti por ti, compadre. Y va, va, en ese momento nace mi hijo y Joy anuncia precisamente siempre en domingo el lanzamiento de Flans. y entonces dice, le dice Joy, hay un elasco, dice, tómame un puro porque acabo de tener un hijo. ¿Eh? Este Olga está dando a luz en este momento un varoncito en el hotel, en el hospital Humana del Pedregal. En ese momento se me acabó la vida privada, mami. Me cayeron todos los medios de espectáculos en cuanto salió eso al aire que era un programa súper visto y todos encima de la cara de mi bebé y como Leona me levanté con todo y cesárea a quitarlos, aventarlos, quítense, quítense, no tienen derechos, pues es que es el hijo tuyo, tú, 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 quítense de aquí. En ese momento odiaba la popularidad. Me hubiera gustado ser una mujer desconocida que pare a su hijo tranquila con su esposo, con su familia. No, estaba mi esposo, mi marido, todavía no me casaba con él, siempre en domingo anunciando la maternidad de la mujer frívola que entretenía en los 70s, 80s, yo la tenía un hijo que nadie sabía quién era el padre y ahora resulta que vamos a tomarle foto a ese bebé y ahí odié la vida pública. Ahí entonces ya decido casarme con Joy, nos casamos en diciembre del 85, pero lo más terrible fue que dos semanas antes de parir a Alan vi en el terremoto de la Ciudad de México el que yo había visualizado antes. No me creyeron, me dijeron si tú te vas vamos a traer al Crazy Horse de París, así que no juegues con nosotros y que traigan a quien quiera, yo me voy es en serio, le digo, en buena onda, en buena onda esto se va a caer. Dos semanas antes del nacimiento de Alan, 19 de septiembre a las 7, 19 de la mañana empieza la tierra a rugir, igual que un año antes cuando yo oí el ruido de la tierra, el famoso terremoto de México. ¿Y se cayó? Se cayó, se cayó México. Entonces ya regresé, luego me fui a Marrakech, pero, Pati, querida, había cambiado México, ya no había la seguridad, el dólar ya se había adueñado, el peso estaba disparado, empezaron los asaltos, los secuestros, la inseguridad, por lo menos en esa época y me dice un día Joy, ¿por qué no nos vamos? Vámonos a Los Ángeles. ¿Cuándo viene el colapso? ¿Cuál de todos? Leadersıyoruz. ¿Cuál de todos? Gracias por ver el video.